Así es, muchísimas gracias, buenas tardes, ciertamente me encuentro en la emergencia del hospital de Cienfuegos, aquí en el distrito municipal Santiago Oeste, donde familiares de un menor de edad encontraron a este niño de 6 años fallecido en un solar bardillo, mientras que las autoridades están investigando todo este hecho. Cuando yo salí, el niño estaba tendido en una gramita que había, con un piecito así, otro cruzado debajo, y esa maní retirada, una alambre de púa que yo había. El niño tenía así como puma. Que el niño de la vecina, Mercedes, que lo llevan ahí, que ese no llega con vida, no sé qué pasó, no sé, nadie sabe nada. Yo cuando, cuando ellos salieron para acá, yo salí a través de ellos. El menor fue trasladado al centro médico Rafael Castro en el Cienfuegos, donde fue trasladado por el cuerpo médico, la madre del menor de 6 años de edad, Mercedes Pérez, en medio del llanto narrón, que se enteró de la situación por los llantos de su hijo. Otro lado del frente, de su lado. ¿Pero de qué? ¿Del lugar? Eh, del lado para atrás. ¿Cómo se llama el barrio, el sector? Barrio, Villa, la mina, casa. Las autoridades policiales, junto a la Fiscalía de esta ciudad de Santiago, interrogan a varias personas, incluyendo a los padres del menor. Más porque los halló tirados, estaba desmayado, yo no sé, no sé, porque hasta que no salga el auto, etcétera. Vecinos de la familia le piden a las autoridades investigar a profundidad, para determinar la muerte de este niño. El cuerpo de menor fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde le estarán practicando todos los estudios correspondientes. Con estas informaciones, desde la emergencia del Hospital de Cienfuegos me despido. Ahora, pasamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes.